Queridos estudiantes, una vez más les saluda su profesor Tobías Mamán y Flores. Hoy veremos el estudio del continente de la Antártida, que hace muchos años no se le consideraba como un continente, pero cuando se descubrió que está compuesto de una gran masa de tierra, izoka, entra en el concepto de continente. Porque antiguamente se pensaba que solo eran bloques de hielo, pero hoy se comprobó que es un bloque de tierra. Y hoy veremos las características de este continente, la Antártida. En cuanto a las generalidades, debemos decir que la Antártida es el cuarto continente más grande del mundo, comprende el océano glacial Antártico, archipiélagos, islas, y el continente tiene una forma casi circular de 4.500 kilómetros de diámetro y presenta dos pronunciadas entrantes que forman una angosta península en forma de S, proyectada sobre el extremo austral del continente sudamericano. Nos referimos a esta punta, y si ustedes ven parece una S. Esto podemos mencionar en cuanto a las generalidades de este continente. En cuanto a la ubicación geográfica, la Antártida es muy peculiar. No podemos realizar una ubicación geográfica al igual que los otros continentes. Debemos de indicar lo siguiente. La Antártida se encuentra en el polo sur a 60 grados de latitud sur con respecto al ecuador. El polo sur, esto es importante. Tenemos al polo sur. Ahora, si ustedes ven aquí el cuadro que está aquí abajo, vemos un mapa mundial plano. Y la Antártida se veía de esta manera. Ustedes ven aquí lo pintado de negro, se vería de esa manera. Y nosotros estamos viendo este borde, esta punta que está abajo de nuestro planeta, aquí abajo. Que es el polo sur. Ahora, la referencia que tenemos es que se encuentra en el polo sur a los 60 grados de latitud sur con respecto al ecuador. Se está refiriendo a este aspecto. ¿Dónde queda el grado 60? Tenemos aquí, ustedes lo ven, este es el grado 60. Y aquí está el polo sur. Esto es en relación al meridiano, perdón, a la línea del ecuador. Aquí están los grados de la línea del 40, 50, 60, 70, 80 y 90 líneas y grados que tienen las líneas que son paralelos al ecuador. Ahora, con respecto al meridiano de Greenwich, de aquí parten, o llegan más bien las líneas. Si vemos el grado 0 del meridiano de Greenwich, se encuentra aquí. Y no podemos ubicar a un grado, darle un grado en cuanto al medio de Greenwich, porque todas las otras líneas parten de aquí, o llegan aquí. Si este es el grado 0 aquí, aquí están los otros grados del meridiano de Greenwich. Y si vemos el mapa, tiene a la Antártida una relación con los otros continentes. Miren, en este sector está el continente de América. Va terminando aquí el continente de América. Ahora, aquí está terminando el continente de Australia. Si ustedes ven, aquí está Australia, lo que es Oceanía, Australia, Nueva Zelanda. Miren, en este sector. Ahora, también indicamos, aquí está la parte de Asia. Si vamos a estos grados, vamos a encontrarnos con Asia. Y en este sector nos encontramos con lo que es África y más al norte, lo que es Europa. Ya que el continente está ubicado en el polo sur. Entonces, es una peculiaridad. No podemos ubicarlo en un grado con respecto a la medida de Greenwich, porque todos parten de aquí. Pero sí le damos, ¿no? Ubicamos a 60 grados de latitud sur con respecto a la línea del Ecuador. Ahora, en cuanto a los límites, tenemos que decir que el continente de la Antártida está rodeado por el océano glacial Ártico. Tenemos aquí al océano glacial Ártico, que bordea a todo lo que es el continente de la Antártida. Si vemos aquí en el planisferio, ya ubicado de forma plana, este sería el océano glacial Antártico, ¿no? Cuando vamos ubicando, lo ubicamos de esta manera. Y es que estamos viendo todo este plano, ¿no? Todo este plano estamos viendo. Esta parte está dibujada cuando está plano en el mapa, en el mapa mundi. Toda esta parte estamos observando y estamos rodeando. Pero si vemos desde abajo, el océano glacial Ártico bordea a todo lo que es la Antártida. Ahora tenemos aquí otro límite máximo de la circunvaración de hielo. Ustedes ven aquí esta línea que representa todo lo que es hielo. Hasta ahí se encuentran bloques de hielo que cubren a la Antártida. Y si ustedes observan también que la Antártida va a través del océano Antártico, va a tener sus aguas un choque con los diferentes océanos. Aquí está el océano Atlántico, el océano Pacífico y el océano Índico. Y de esta manera podemos indicar lo que es la ubicación geográfica de la Antártida. Para conocer los elementos que tiene la Antártida, ustedes tienen esta actividad en su texto, en la página 41, este mapa conceptual, el cual deben llenarlo con los datos. Si hablamos de la extensión, indicamos que la Antártida tiene 13.209.000 kilómetros cuadrados. Si hablamos de los rasgos físicos, debemos de mencionar que es uno de los continentes más elevados del mundo, con una altura promedio de 2.000 metros, sobre el nivel medio del mar. No estamos hablando del nivel cero del mar, estamos hablando del nivel medio del mar. Por eso indicamos que está a una altura elevada con relación a los otros continentes. Ahora, el espesor promedio de hielo que cubre a la Antártida es de 2.500 metros. Miren, es espesor, es grande, siendo el máximo espesor registrado de 4.800 metros. Incluso mucho más, hay un espesor muy grueso por la situación climática del lugar. Como está en el polo sur, no llega los rayos del sur y por eso la ubicación de bloques de hielo. En cuanto al nombre, resulta que la Antártida recibe este nombre en contraposición al nombre que se le da al polo norte, el cual viene del vocablo árticos, que significa oso polar, eso en el polo norte. Pero, en el caso de la Antártida, está en el polo sur, y de ahí que proviene del otro vocablo que es antárticos. Y no del árticos, sino de antárticos, el cual es lo opuesto a oso polar. Hace referencia a la constelación del hemisferio sur, donde se encuentra el continente. Y de ese término proviene el nombre de la Antártida. En cuanto al clima, debemos indicar que la temperatura media que se encuentra en la región es de menos 17 grados centígrados. Aquí en Oruro hemos alcanzado hasta menos 11, cuando ha sido tremendo frío. Y miren en la Antártida, ¿no? Menos 17 grados centígrados. Pero incluso se han registrado mucho menos grados de temperatura. Por ejemplo, en 1983 se registró 89.5 grados bajo cero. Imagínense ese dato. Y por eso indicamos que la Antártida es uno de los continentes fríos de nuestro planeta. Tiene un clima polar. Resulta que seis meses es día en la Antártida y seis meses noche por la situación del polo sur. No es como aquí. Nosotros tenemos un día de 24 horas y en cambio en la Antártida no es diferente. En cuanto al asentamiento humano, no tiene una población nativa. Los primeros que llegaron a este continente fueron cazadores en el siglo XXI, a principios de este siglo, buscando focas, ballenas. Por ejemplo, en las ballenas se extraía lo que es su grasa, lo usaban como combustible. Y por eso llegaron hasta la Antártida. Pero hoy ya existen más de 100 estaciones científicas que corresponden a 20 países y son científicos los que habitan. Y esta población asciende a cerca de 10.000 habitantes. Entonces de esta manera deben completar este mapa conceptual con estos datos que hacen referencia al continente de lo que es la Antártida. Ahora vamos a ver algunas imágenes que tenemos de la Antártida, mencionando también que a la Antártida se le llama un continente pulsante, ya que hay estaciones del año en que la Antártida presenta grandes bloques de hielo y se extiende esa superficie de hielo de 14 millones de kilómetros cuadrados hasta 30 millones de kilómetros cuadrados. Cuando les decía seis meses llegan los rayos del sol, reducen los bloques de hielo. Pero cuando es los otros seis meses de oscuridad es donde se aumenta la extensión de la parte de hielo. Entonces es una característica que tiene el continente de la Antártida. Si ustedes observan las imágenes, los bloques de hielo que componen a este continente y actualmente solo está habitado por científicos que tienen sus bases. Entonces, también hay que mencionar que a pesar de este tremendo frío existe fauna en el continente de la Antártida. Por ejemplo, tenemos aquí a las ballenas, a las orcas que se acomodan a este clima. Tenemos a los diferentes tipos de ballenas y es impresionante ver este tipo de animales, las focas. Y aquí hay que mencionar al famoso krill, que es un pequeño crustáceo de tres centímetros de largo, que es una especie que se encuentra también en el continente de la Antártida. Tenemos al oso polar, a los famosos pingüinos, que son animalitos originales de este lugar, diseñados para vivir en este lugar. Ya ustedes ven los asentamientos humanos que se tienen, que son bases científicas específicamente para realizar estudios y también para ver la posibilidad de extraer recursos mineralógicos, ya que la Antártida posee muchos depósitos valiosos en recursos mineralógicos. Y los países que tienen la suficiente tecnología y economía para sacar estos minerales lo comercializan. Se cree incluso que existen grandes depósitos de petróleo y gas dentro de lo que es la Antártida. Entonces, de esta manera estamos llegando a conocer este continente muy peculiar y si alguno de ustedes algún día puede llegar a visitar estos lugares, hágalo, no se va a arrepentir porque es hermoso contemplar la creación de nuestro Dios. Gracias por su atención y que Dios los bendiga. Gracias.